Santo Cristo Señor Jesús, llevo en mi sangre tu alma Mi Dios, lo pusiste tu alma En el primer hombre De ahí descendemos y somos hijos Tu Dios, Señor Jesús Como tu reconocerte Si elevamos tu sangre Colegalos Si somos tu sangre Jesús Bendito Dios Por tu ADN Porque somos tu descendencia Recuerdos hay en nuestro Padre Bendito Dios 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 Gracias por ver el video